Hola, soy Dalia Álvarez y estoy en la Escuela Profesora Mina Madero Leuterio en el Estado de San Luis Potosí y estoy viralizando la lectura. El título se llama Mirando Enfermedades, del autor Ana María Sua. Y la lectura dice así. En el Diccionario de Agronomía y Veterinaria había ilustraciones y muchas fotos. Una extraña tumulación nudosa deformaba la articulación de una rama. ¿Esto qué es? Preguntaba yo, la niña. ¿Es una enfermedad de los árboles? Me decía papá. ¿Esto qué es? Preguntaba yo, señalando en la foto el sexo de un toro. ¿Es una enfermedad de las vacas? Me decía papá. Era lindo mirar enfermedades con mi papá, como sabía que me estaba mintiendo. Observaba con asombro y recogido los desmuros genitales que crecían deformes en los árboles machos. Gracias.